Creo que nunca hicimos un unboxing tan bestia en la vida Ana No amigo TecnoNauta, no te equivoques ¿Para qué te vas a gastar mil y pico de euros en un solo teléfono? Si te puedes gastar mil y pico en 5 teléfonos que hacen lo mismo que hace uno de los más caros Vamos a conocer cuáles son estos teléfonos a continuación ¡Comenzamos! Hola TecnoNautas, así es Ana Por poco más de 300 euros podemos tener casi lo mismo que un gama alta Mejor o igual procesador, mejor cámara, mejor pantalla Cada uno de estos teléfonos tiene sus propios atributos, sus fortalezas Y las fortalezas que tiene TecnoNauta es que hace también regalos todos los meses Y este mes se presenta el iPhone 12 ¿Y sabías qué Ana? No, ¿qué Martín? Lo vamos a regalar, claro que sí Así que estate muy atento, suscríbete a ese botoncito rojo Ahí ya se están suscribiendo, se escucha el ruidito, se están con todo Se suscriben por todos lados y activan esa campanita para no perderse el sorteo Bueno Martín, aquí tenemos Os voy a enseñar todo lo que hay encima de esta mesa que dé un nido Un Pixel 4A Somos unos mamadísimos Ana Todos estos teléfonos requerían un vídeo propio Pero los metemos todos en el mismo 4A, pedazo de teléfono El Poco F2 Pro No, no, no me digas que este El Oppo Find X2 Lite o Lite Aquí tenemos el OnePlus Nord Martín Que, cuidado, a este sí ya le hicimos unboxing Pero, pero, no le hicimos duras pruebas Faltan las duras pruebas Y por último Martín El Xiaomi Mi 10 Lite o Lite 5G O sea que hemos escogido un poco de todo Martín, tengo que hacer un unboxing muy largo ahora Así que me voy a sacar la chaqueta porque hace un poquito de calor Chaski Boxing señores Son 5 teléfonos Así que no vamos a perder todo el tiempo con unboxing Vamos a comenzar Creo que nunca hicimos un unboxing tan bestia en la vida Ana Nos ha ocupado toda la mesa ¿Qué es esto? Bueno, vamos por la derecha hacia la izquierda Acá tenemos al OnePlus Nord Sí, viene hasta con pegatinas Martín Aquí tenemos varias La fundita Cargador de carga rápida El cablecito típico de OnePlus en color rojo Una linda caja Y acá tenemos al Find X2 Lite Que es el más completo de todos El único que traerá auriculares también con funda Y yo creo que Oppo y OnePlus se parecen bastante ¿No? Los cargadores Martín Cualquiera diría que son el mismo conglomerado o algo Sí, sí, sí Y lo que llama la atención es que en esta gama de teléfonos Vienen con funda Mientras que los otros son mucho más caros Los gama alta Y te viene sin nada Ana Seguimos viendo noticias buenas El Mi 10 Lite También aquí con fundita Evidentemente no me voy a dejar a mis pinchitos querido Y dentro de la caja tenemos el cargador y el cable Aquí tenemos el Pixel 4a Que es el más sencillito O el que menos cosas trae en la caja El único que no viene con funda Lo que sí que nos trae es aquí un adaptador de USB a USB-C Y el telefonito ¡Qué chiquitito! Es muy chiquitito Y el módulo de cámara no tiene nada que ver con mi Pixel, ¿eh? Y por último tenemos acá al bestia parda Al Poco Que se le distingue perfectamente del resto Porque lleva un módulo de cámara redondo Y yo sabes que te digo, Martín De los que hay aquí encima de la mesa Creo que es el que más me gusta estéticamente por la parte trasera, ¿eh? Así que te gusta el trasero del Poco Vale Tiene un trasero ahí bien puesto Vamos a decir ¿Con cuál nos quedaríamos cada uno de nosotros? Empieza la comparativa, Ana ¿Cómo los ves a los bichos estos? Muy diferentes unos de los otros, Martín A ver, estos dos, por ejemplo No tienen nada que ver uno con el otro Uno es chiquitito Y la parte de atrás es como rugosa El tacto Y este de aquí, sin embargo Yo creo que va a ser uno de los más pesados El Poco Y la parte de atrás yo sigo diciendo que me gusta mucho Quedan las huellas marcadas Mientras que el otro no le quedan para nada ¿En la mano finito, cómo se sienten? El Pixel, pese a ser chiquitito Es bastante gordete, ¿eh? Aquí tenemos el Mi 10 Lite Que es este de aquí Que a mí personalmente el módulo de cámara que tiene No me gusta mucho Es feo, con ganas Pero eso ya depende de cada uno Y aquí tenemos al Oppo Find X2 Lite Que tiene un módulo de cámara Podríamos decir más convencional, más normal Y al OnePlus Que lo que me gusta del OnePlus es el color a mí ¿Cuál te gusta más, Ana, de todo lo que tenés ahí en la mano? En la mano Yo me decantaría quizá por uno de estos dos Cómo mola probar cinco teléfonos así por primera vez Voy viendo así, voy tocando las cosas que me gustan Las cosas que no Pero todos traen su sistema de bloqueo con huellas Así que lo vamos a probar El Poco Buenísimo, rapidísimo Este lo tiene por detrás También un poco más lento, pero bien ¿Se le tiene que despertar? No, no, tarda un poco más, ¿eh? Este es el Oppo ¡Opito! Los de Oppo tienen un problema Los tenés que despertar antes Y este es el OnePlus Nord Que me parece que también lo tienes que despertar Rápido Creo que me gustó más este, ¿eh? Y ahí también tenemos, Martín Las pantallas tal y como vienen de serie en cada uno La del Oppo y la del Xiaomi son los mismos fondos de pantalla Acá tenemos dos marcas y un píxel Entonces, acá lo que nos encontramos es mucha calidad de pantalla En el OnePlus Este también está bastante bien, Ana, ¿eh? El Oppo Lo que sí llama la atención es que todos vienen con pantalla OLED o AMOLED O como quieras llamarlas Que son las mejores pantallas disponibles a día de hoy Pero este tiene, creo que llegaba a 500 y pico de nits Mientras que este El OnePlus Nord Viene con 90 Hz de frecuencia de actualización de pantalla Todos los demás a 60 Y se nota muchísimo la diferencia Más que nada que yo ahora vengo de los 120, ¿viste? Que ahora soy grosso El que más lento va No sé por qué, pero esto es horrible como se mueve ¡Buah! Aunque todos los demás tienen 60 Este es el que más lento va Mientras que, por ejemplo, este Se lo nota, pero no tanto en la entrecorte No sé por qué Bueno, ahí están todas con nivel de brillo al máximo Sin brillo automático Y yo creo que la que se ve mejor quizás sea la del OnePlus Nord Esta pantalla ya te puedo ir diciendo Que está al nivel de las mejores pantallas del mercado O sea, OnePlus lo está haciendo muy bien en los que son gama más alta Pero es que acá es increíble Por este precio tener esta pantalla es una locura Pero también tenemos muy bien acá a la del Oppo Y me gusta bastante también esta Más que nada, ¿sabes por qué, Ana? Esta es la del Poco Porque no tiene nada No tiene agujerito, no tiene nada Mientras que esta sí tiene su pedazo acá de agujero doble Bueno, aquí tenemos todas las versiones El Poco que no tiene absolutamente nada El Pixel que tiene marcos y agujerito Este es el Mi 10 Lite Que tiene una lágrima ahí y un poco de marco también El Oppo que también tiene lágrima y un poco de marco Y el Nord que tiene ahí eso feo de los dos agujeros de las cámaras selfies Yo las veo bastante bien, Martín, las pantallas Pero le daría el punto de ganador al OnePlus Sí, aunque te digo, soy una persona en este caso de extremos Pero te voy a decir una cosita El Pixel tampoco hay que dejarlo, ¿eh? Porque la competencia máxima del Pixel es este bicho acá Que es el iPhone SE 2 Fíjate SE 2020, sí Y creo que en cuanto a marcos, creo que gana un poquito por este, ¿no? Sí Además este tiene pantalla LCD que es bastante apagada Mientras que este, la OLED, se lo come vivo Que el Wi-Fi tiene que ir rápido siempre en cualquier teléfono Así que comenzamos con el Poco A ver qué tal tira Recordemos, tenemos 600 de subida, 600 de bajada Lo normal es que acá llegue a 300 y la cosa va muy bien Va a 160 Y a ver, de subida También, mejor todavía Número correcto A ver, tampoco es que es la locura Está dentro de la gama Podemos decir Acá tenemos 157 Y 272 de subida Lo cual es el número mejor Seguido por el Mi 10 Lite Que tiene 153 Y 246 Después está el OnePlus y demás Pero bueno, están todos muy parecidos Momento clave de la comparativa Porque acá Cuando hablamos siempre de comparar gama alta Con gama terrenal Siempre está la diferencia de velocidad del procesador Que queremos la mayor velocidad Y eso, con un precio bajo Es muy difícil Pero es imposible Cuidadito Porque acá nos encontramos con el rey Con el Pocophone F2 Que lo que tiene es el máximo procesador de este año Pero de la primera mitad Después tenemos al OnePlus Nord Al Oppo Find X2 Lite Y al Xiaomi Mi 10 Lite Que llevan el Snapdragon 765G Y aquí el chiquitín El Pixel 4A Que lleva el Snapdragon 730G Ojo con la tricota esta Porque es el procesador de moda Ahora se va a ver muchos teléfonos Pero a 600, 800 euros Con ese procesador 800 euros con ese procesador Se pasan un poco, eh Sí, sí, se pasan Pero bueno Los tenés acá Por mucho menos Vamos a empezar con la comparativa En 3 2 1 Vamos ahí Suerte muchachos Este va mucho por delante en velocidad, eh Sí Va una fluidez enorme Es que el gama alta siempre es mejor Quizás el gama alta del año pasado Que un gama media alta de este Es que si es para juegos Cuidado con este bicho, Ana, eh Está cogiendo toda la pantalla Y el resto sí que tienen recortes Sobre todo el Pixel Por la parte de arriba Queda muy feo Que vamos Que las aplicaciones se pueden adaptar Pero por lo general No siempre lo hacen En este siempre lo vas a tener adaptado Porque no hay nada que interfiera En un todo pantalla espectacular Y acá se los está comiendo a los demás, Ana Martín, toma La calentura A ver cómo está Mira, vamos a mirar un poquito esto A ver que avance un poco más Que es la parte que más caliente Y cuando está terminando lo vemos Aquí ya le vemos Que al Pixel le cuesta esta parte Sí Y a todos, eh Hacen un poco de trompicones Este, sin embargo, va tranquilamente Eh, el que está más caliente es el Pixel 44 El Poco calienta un poco 43,2 43,4 Ese de ahí es el Oppo 42 y pico Ese es el OnePlus Que va tranquilito, eh Sí, sí, sí Y el último, el Xiaomi, el Mi 10 Que va más tranquilo todavía Ay, el Poco está empezando a calentar, eh Sí Un poco Bueno, los resultados en esta prueba Lo he esperado y lo que hemos visto Yo esperaba más ¿Qué querés que te diga, Ana? Yo esperaba un poquito más Más que nada De el OnePlus Que nos dio 327 Y no está mal Pero claro Si venimos y lo comparamos Con el Poco F2 Pro Tenemos casi en el doble No sé, Ana Es un montón más Es un montón más Pero bastante más Los tres que tienen el 765 Puntuaciones más o menos parecidas Y aquí el pobrecito del Pixel Ha quedado un poco para atrás, eh Llegó el momento de que se luzca ¿O no? El Pixel que tenemos acá Una sola camarita Eso sí Pero a ver si da la talla Vamos a hacer la foto En 3, 2, 1 Y ahora viene la selfie Pero si te preguntabas ¿Dónde está acá La camarita delantera? Bueno Vamos a descubrirla Dándole vuelta Yeah Es el Poco ese Que tiene cámara pop-up ¿Cómo lo tenía? ¿Te acordás aquel tan gran teléfono? El Mi 9T Y el Mi 9T Pro Gloriosos teléfonos Bueno Vamos a ver ¿Qué tal saca este bicho? Con la cámara así 3, 2, 1 Bueno Ya sabemos que recortes Tienen que haber por algún lado Y por más que vos lo veas así Menos este Que no miente demasiado Pero todos los demás Que muestran Como si fuesen cuatro cámaras En realidad tienen dos Así que funcionen de verdad Una normal Y una gran angular Y la gran angular Mejor que no la tuviese Porque para las fotos que saca Ninguna de ellas sobresale Son bastante flojitas En cuanto a la foto principal Esperábamos que la mejor Sea la del Pixel Pero quizás me salió Un poquito fuera de foco Así que la que mejor salió En este caso Fue la del Oppo Sorprendió bastante Bueno Yo creo que las dos mejores Cámaras principales Si que son la del Pixel Y la del Oppo Por lo menos Las que dan más detalle Y la que menos nos ha gustado De todas Es la del Xiaomi Mi 10 Lite Pero en la guerra personal Que tienen estos dos Creo que ganó un poquito En la cámara principal La del Poco Ojo Ojo al Poco Con respecto a la cámara selfie También nos ha gustado mucho La selfie del Poco La selfie del Oppo Y la selfie del Pixel Que está bastante bien Y la del OnePlus Nord La que menos La pobrecita La cámara de Xiaomi Olvídalo La del OnePlus Es la que más me gustó A mí El vídeo Ninguno sobresale Para eso mejor un Samsung Llega otro de los momentos Clave Es hora a jugar señores Y vamos a poner A comernos toda la S Cuánto nos da En cuanto a calidad gráfica Medio Bueno, media alta Pero le vamos a poner Todo a nivel cañón ¿Qué teléfono es ese Martín? Enséñamelo por detrás El OnePlus El OnePlus Pero acá En este Mira, no me está dejando Poner muy alta Te deja Pero máximo No te deja llegar A poner cuando mantenés La calidad gráfica Muy alta Sonar Suena bien Pero Obtura del todo No es estéreo el teléfono Acá no sale nada El sonido Así que si tapamos Cuidadito Qué bien optimizado Que está esto Por Dios Bueno, mueve bastante bien Mira lo que es este juego Le dice Ana Que hable Pero es que estoy Anotatato Mientras que el pequeñín A ver cómo tira Está en alta Mejor que el OnePlus Mira, este tiene sonido estéreo Este sí es estéreo A ver cómo mueve No suena muy fuerte Pero También mueve bien No hay problema Es que su juego También muy bien optimizado Fíjate Ana No lo encontré Al que quería matar Pero Al menos le puede Salar de lejos Por si las dudas Claro Que salga Salí Te vas a cagar Sus municiones Martín Al final Fíjate cómo mueve esto Es que mueve muy bien también Uy, se me está calentando Yo esticana Acá se calienta Qué fuerte pasar De aquel chiquitín A este semejante Mamotreto Ana de pantalla Y todo Se siente espectacular Este también A ver Vamos a ver cuánto tira Muy alto Ah, este sí A máxima Claro Ahí está el tema Ahí está el tema Señorita El tema del procesador Acá se nota La diferencia de gráficos Y de movimiento también Sí Uy, qué fluido que va Por Dios No, se lo folla todo Qué calidad que tiene Parece un PC esto Ana Está ahí ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Lo viste? Morí Morí, cabrón Morí ¿Lo has matado? Ven, casi ¿Lo maté? No sé Lo desintegré Ana Lo desintegré Todo pantalla Cámara pop-up Máximo procesador Para un dispositivo De este tipo Jack de auriculares Jack de auriculares Ojo, todos tienen Jack de auriculares Menos El OnePlus Nord El OnePlus Todos lo tienen Cosa que llama bastante la atención Es un teléfono Hiper mega completo Teniendo en cuenta Que obviamente No tiene todo Lo de una alta gama Porque una alta gama Por lo general Tiene IP68 Que es máxima protección Contra el polvo y el agua Carga inalámbrica Uy Súper Súper cámaras Me están disparando Ana Me están disparando De todas las que tenemos Encima de la mesa Tú te quedabas El poco Yo había dicho en el video anterior De que este es el teléfono Que yo me compraría Más que nada Porque tiene los 90 Hz Es un teléfono muy compensado Da unas sensaciones espectaculares En la mano Pero es que El procesor Marca El profesor Callate El procesador Marca mucho la diferencia Y en cierto sentido Te diría O este teléfono O me iría directamente A un gama alta Del año pasado Porque a mí no me gusta Comprar un teléfono Que no tenga un procesador Que esté acorde A lo que uno quiere No solamente para ahora Sino para los años posteriores Que siga rindiendo bien Dejar constancia también Que nos han gustado bastante Los teléfonos de esta prueba Por ejemplo El que se compre un Pixel Si te gustan los teléfonos pequeños No vas a quedar defraudado Está bastante bien el teléfono A mí me gusta mucho más Este Que este de aquí Obviamente Porque si lo mirás por delante Ya te dijimos Pero bueno Las cámaras también Están ahí peleando Así así Procesador Lo único que dan aquel Pero claro Depende el gusto de cada uno Y si querés un teléfono completo Que te aporte de todo Y no tenés tanta necesidad De exigirlo Con juegos O con aplicaciones Que pesen mucho Que pesen mucho En cuanto a requerimientos Este también es el mejor Lo que extrañaría En este Serían los 90 Hz Más que nada Porque yo vengo De los 120 Hz De mi teléfono plegable Y si querés bajar Cuesta Pero si ya venís De los 60 Hz Y pasás a otro teléfono De 60 Hz Te va a parecer genial Bajar Es el único problema Bueno Que nos puedes dejar En los comentarios Cuál de todos los teléfonos Que ha salido en este vídeo Es tu preferido O si prefieres otro También nos lo puedes decir Aquí está Un Oppo Y un Xiaomi Y el Mi 10 Lite Yo creo que esos dos Han quedado los últimos De esta comparativa Más que nada Porque es un poco más De lo mismo Y un poco peor Que el resto Este es el peor de todos También por terminar Cómo está terminado La cámara No me gustó nada Y este está bien Pero es que estos Están mejor Nada más Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Señores Chao